Música Estoy en guatemalteca, me ha dado la oportunidad de estar con ellos porque tenemos diferentes países, sin distensión de países y eso estoy tan agradecido por formar parte en esto Me encanta la costura, no tenía ni idea de qué hacer, de cómo coser pero sabía que me gustaba Bueno, a pesar de ser venezolana, también me adoptaron Yo soy quinto-ecuatoriana Y bueno, muchas gracias Música Tenemos hoy la clausura de nuestra clase de otoño 2020 Y primeramente le queremos dar gracias a Dios por permitirnos esta ocasión en esta época que estamos El grupo que solíamos tener no es el mismo Tenemos muchas personas que tienen su miedo, su temor Y lo respetamos Y por lo tanto tengo que felicitarles al grupo de emprendedoras que resistió hasta el final Y ellas están representando a todo el grupo de costura que van a tener Ellas también van a tener la oportunidad de mirar este trabajo de sus compañeras Pero antes quiero presentarles al señor vicepresidente al nombre del presidente, el señor Oswaldo Guzmán que tiene unas palabras para nosotros en el día de hoy de la clausura de nuestra clase de otoño Muy buenos días, mi nombre es Mario Calle y ya muchos de ustedes me conocen en representación del Comité Cívico Ecuatoriano aquí en Nueva York pero me he dado cuenta que son luchadoras que han dado todo y lo seguirán dando para seguir avanzando un escaño más en la vida que llevo Una clase es muy importante La postura, el passion es un tema muy importante en el mundo entero y a mí me llena de alegría saber que hay personas que quieren seguir adelante a pesar de todos los problemas de todas las situaciones que están viviendo y también gracias a la nuestra maestra La señora Leonor Flores que sin escatismar el tiempo y los problemas las peripecias que se van dando ella ha estado aquí a pie de las máquinas trabajando conjuntamente con todas ustedes Muchísimas gracias a nombre del comité a nuestra maestra y a todos ustedes que han participado en la clase y espero que sigamos adelante con otros programas con otros proyectos para que la moda nunca va a terminar la moda va a seguir adelante así sea lo que sea vamos a seguir trabajando conjuntamente si es que está cualquier cosa que esté a mis manos a mi alcance puedo siempre estar a la orden y el comité va a estar abierto para todos ustedes Muchísimas gracias ¿Qué palabras me he hecho tanto? ¿Qué digo? ¿Cuál ha sido la experiencia como para ellas? Para todas las chicas muchas gracias por permitir ser parte del equipo maestra gracias por invitar y por permitir ser también uno más de los estudiantes ya que como usted es de ser y para mí es un honor continuar trabajando y lo haciendo de tu trabajo de tu conocimiento el arte no es totalmente como dicen hacer una parte hay que tratar de hacer lo más completo posible y para mí ha sido una experiencia increíble aprender el arte de la cultura antes era como dicen solamente escrito pero hoy en día estoy convirtiéndome en profesional y gracias a que estoy tomando placer y pues en esta gente me he aprendido muchísimo y fue un placer trabajar con ustedes espero que al futuro continuemos trabajando continuemos apoyándonos gracias al señor vicepresidente por ayudarnos con los espacios yo quiero el comité cívico es una de las organizaciones más antiguas de la comunidad ecuatoriana en la ciudad de Nueva York tengo entendido que va más de tres décadas y para mí pues placer trabajar con todos los espacios muchas gracias gracias vamos ahora quería yo darles también un pequeño una información de cómo vamos a llevar el respire el número uno es son dulces sueños dulces sueños ustedes van a ver es como una colección pequeña nacida de ellas aunque me costó el trabajo de tratar de complacer a cada una de ellas pero lo hago con gusto y es muy duro y una de ellas muy estrescada pero ella va a aprender ella va a aprender a ir paso a paso como los niños porque si no es levantándonos y caer como si no felicitarles porque necesito ahora vamos a dar inicio entonces con dulces sueños a las que estén listas y las que no están listas y continúan con lo que sigue Cecilia es su segundo término y vamos a decir que hacía el tercero pero ella no incansablemente en hacer su en trabajar y se ha puesto muy como que dicen de que modele su su traje de noche ya eso es digamos dulces sueños y es hecha por ella misma desde lo básico empiezan y esta es una demostración que ustedes pueden hacer que demente de esas partes desde la vuelta por ahí y caminen o de o de la mejor que se está debajo la casa sientan ser orgullosas del trabajo de ustedes y que pueden hacer mucho más de la adelante la siguiente que hacía tengo alguna noticia muy grande para todos y es una sorpresa tenemos el comité cívico ecuatoriano trabaja para la comunidad por lo tanto tengo el orgullo que sigo a todas de tenerlas en todas partes viva Venezuela Venezuela dulce sueño y se durmió mucho haciendo su ropita pero la hizo y ahí está y la Isabel con sus sueños siempre diseñadora yo dije si diseñadora usted sabe José tiene sus bases pero tiene que darse la oportunidad en este país de aprender a trabajar para la alta costura la moda porque tiene sus bases y le desea mucha suerte y que sigan adelante con el apoyo de su esposo incondicional le compró su máquina de coser de ver que tenía todo el deseo de aprender y tiene sus niños pequeños y su niño le ayuda a comprar el orden desde la puerta el deseo muy orgullosa y me siento de que aprovechen todas sus habilidades todas somos capaces de ver también ella sacó de la casa le interesa hacerse su marcha porque se ahoga ahí está trabajando dice madre joven con dos niñas tiene mucho esfuerzo pero tiene bastante día y fuerza de carácter porque no le hiciste y bueno ahí está dice que le pere su trabajo realizado es de un vestido de fiesta tienes tu tu bien su mascarilla ella hace esa es otra manera de que ella se defiende ahora que no cuando no hay trabajo sus mascarillas son bellas cómodas porque siempre está a la hora y su vestido ha ayudado a sus compañeras en la clase ha ayudado tanto que dice me voy maestra la llave duele la cabeza ya ok gracias Cecilia muchas gracias entonces se puso en su mente diseñado como me gustaría tener yo mi traje que no sea el mismo que todos lo tienen yo soy diseñadora maestra y yo voy a hacerme lo mío ahí está Nina Elizabeth demostrando su traje exhibiéndolo modelándolo y como se siente Nina Elizabeth muy de la misma que bueno que bueno me gusta le dijeran y decían que hagan la muselina nada más no nosotros queremos hacerlo yo o en material ¿verdad? queremos vernos de nuevo hacer nuestro trabajo y está realizado una rata muy bien y en la cita de nuevo ¿verdad? 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 y primeramente quería presentarles a Lisset la señora Lisset Pacheco y su grupo de su equipo de trabajo y a darles un aplauso por el gran trabajo como nos la pusieron a nuestras modelos de camarero por favor también queremos agradecer el día de hoy la presencia de Diego Cubena que está detrás de la cámara y también un aplauso por favor que nos ayude a hacer también el agradecimiento de su compañera Laura que aunque no pudo terminar su trabajo está aquí para cubrir por todas nosotros el evento y también haciendo videos gracias Laura también Erika Miranda un aplauso Gabriela Rivera Lisset Pacheco y Eva muchas gracias gracias por su trabajo hermoso que han logrado hacerlo en el día de hoy perdón perdón ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? No me voy a poner una Cecilia Tituáñez, soy de Ecuador, y quería decir unas cuantas palabras. Primeramente quiero dar gracias a Dios, y en segundo lugar, pues la oportunidad de estar aquí en este lugar. Por este medio quiero expresar mis más profunda admiración y agradecimiento a usted, profesora Leonor, que nos ha dado la oportunidad de ejercer la postura con ayuda del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York, Don Mario, doña Libertad, mi libertad no está, pero muchas gracias, porque siempre ha estado ahí. Yo les conocí cuando estaba en el consulado allá en... Cuando iniciamos, iniciamos allá. Somos un gran equipo de ayuda para todos nosotros, de gran bendición en nuestras vidas. Todo lo que nos ha enseñado profesora Leonor Torres es una gran oportunidad y experiencia en el mundo de la postura y en nuestras vidas. Por mi parte me siento muy satisfecha por cada avance que he tenido en mi vida. Que son para bien. Cada corrección es una prueba más para mejorar la corrección. Y todo lo logrado y aprendido se lo debo a la maestra, que sin ningún interés está aquí enseñándonos a ser mejores personas. Y eso no tiene precio. Es una mujer con un corazón enorme que siempre está pendiente de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente le doy gracias a Dios por permitir este día tan especial para todos nosotros. Y gracias a Dios permitió este momento tan especial para mí porque me gusta tanto la máquina pero no sé cómo agarrar. Pero gracias a Dios le doy gracias también a mi maestra Leonor por la paciencia que nos tiene. Y por formar parte en este comité, porque, o sea, ¿cómo se llama? Comité cívico. Comité cívico de ecuatoriano. Porque soy guatemalteca. Me ha dado la oportunidad de estar con ellos. Y son, o sea, ecuatorianos. Y le doy gracias al señor Mario, está aquí, gracias por el espacio que nos ha dado. Y estoy tan contento porque tenemos diferentes países, sin distensión de países. Y eso estoy tan agradecido por formar parte en este grupo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Linerica Tanzaro. Esta es mi segunda temporada. Yo estuve desde la primera. Y me encanta la costura. No tenía ni idea de qué hacer ni cómo coser. Pero sabía que me gustaba. Gracias a la... Buscándole el internet un día. Me topé con el anuncio del comité ecuatoriano. Y bueno, conocí a la señora Leonor, que es un ser humano de luz en la tierra, dispuesta a ayudar, dispuesta a transferir sus conocimientos. Y bueno, gracias a lo que yo aprendí con ella, logré hacer este tránsito. Y bueno, a pesar de ser venezolana, también me adoptaron. Yo soy mitad ecuatoriana. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Y justo también, muchas gracias, porque también aprendí tips importantísimos de parte de él. Gracias a la señora Caridad y a todos. Gracias. Ahí me está. De la libertad y de la libertad. Te cuento que Liz Navy está iniciando una campaña para pedir la ciudadanía ecuatoriana. Ay, porque son de todos los países y ya quieren, ya digo, anda, anda, ándale, que vamos a ir por él y vuelvan. Gracias a todas, de verdad. Mis felicitaciones. Porque no saben ustedes cómo uno se siente al ver las oficinas como ahora mismo están. Y es una demostración propia del esfuerzo de ustedes. Mis felicitaciones. En nombre del comité, ya digo, es lo que más nos mueven, nos mantienen juntos. Tiene que ser algo en común que nos interesa ayudar a la comunidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes en este día de clausura. Otoño 2020, mi nombre es Mario Calle, vicepresidente del Comité Cívico. Es un gusto compartir con todos ustedes en esta clausura de Fashion Show. Y quiero mencionar que es un orgullo saber que todos ustedes han hecho un esfuerzo tan grande para estar aquí en este momento haciendo la clausura. Porque hemos pasado momentos muy difíciles este año. Ustedes saben, la pandemia fue y sigue siendo un problema muy grande en todo el mundo. Pero ustedes han puesto todo el empeño, el esfuerzo para seguir trabajando conjuntamente con nuestra maestra, la señora Benor Torres, que es una persona que nunca da el brazo a torcer y quiere seguir adelante. Y ustedes que han tenido ese coraje de continuar la clase, de trabajar por el bien de ustedes mismas porque quieren superarse, quieren llegar a una meta y eso a mí me gusta. Y el comité está complacido compartir este espacio para que todos ustedes salgan adelante, hagan una carrera y busquen un mejor futuro. Muchísimas gracias. Comenzamos con este Fashion Show. Gracias Mario. Gracias Mario. Feliz Vida Raúl. Gracias. Gracias. tanto que es de mi asistente, la clase, con mucho orgullo, de bueno, el que de José Rojo, el expresar a su... Doctora, es un placer estar una vez más acá y, ¿qué puedo decirles? Soy uno de los estudiantes de la maestra, antes de ustedes. Entonces, como pueden ver, soy un ejemplo para que puedan echarle más ganas que se puede lograr o que uno se pone en la vida. Y nada, pues que disfruten de este show y que tengan una actividad. Disfrútenlo nada más. No quiero decir nada más, que disfrutemos todo esto. Gracias, Gusto, por mi estilo de gran apoyo. Además de eso, también quiero darles una felicidad y también a nuestras estudiantes. Y quería darles la bienvenida porque, en parte, este fashion show es llevado a cabo para cumplir con una meta que ellas sean impuestos. Se han impuesto que quieren ser diseñadoras. Claro que tienen, pero esta es una... como una semillita para ellas, de que vean de conocimiento, para que ellas vean lo que les va a costar el desarrollo. El desarrollo de lo mismo, por lo tanto, vamos a seguir este fashion show que ya va a ser el trabajo. Este segundo periodo estamos siguiéndolo con la... con todo lo que es básico. Lo que empezaron, porque tenemos de nuestras estudiantes nuevas, damos paso a LISER. LISER Pacheco es un estudiante nuevo en el primer nivel. Y LISER lleva un curso que ustedes pueden apreciar que están las puntadas básicas en las que aprenden. Ella tenía su máquina por mucho tiempo, pero ella no podía ni usarla. No conocía el manejo de la máquina y vino aquí y aprendió. Aprendió a dar sus puntadas y hacer su bolso para utilizarlo para su clase. Y es un placer para ellas utilizarlo. Y ahora vamos en la construcción. ¿Cómo funciona la clase de costura? ¿Qué es esto? Alguien me preguntó. Es algo muy... una buena pregunta. Ustedes están en clases de costura y no saben cómo decir en qué están. Estamos aprendiendo a coser. ¿Y cómo se llama la clase? La clase es de costura. Y prácticamente, como les digo a ellas, es una alta costura. ¿Por qué? Con bases técnicas, con terminologías que se llevan a cabo en el Garmin Industry aquí. Y tengo el placer de poderlas compartir mis conocimientos de estudios de FIT, en el que trabaja con una base casi perfecta. Porque todo depende del cuerpo, depende de la tela. Muchos factores que a ellas les voy también dejando de salir. Que aprendan la razón de cada situación, por material y por todo. Lizeth lleva la blusa básica, por lo que está hecha, con sus medidas. Están tomadas sus medidas, aprenden a tomar sus medidas y hacer su primer trazo básico. Que es lo que conlleva, después de hacer su básico, va a ponerlo para hacer luego lo que ustedes van a ver. Es Carmen, que ella lo que alcanzó, aunque ella se lo proponía hacer muchas, pero por situaciones, le ayudamos a cumplir su sueño. Pero ella va a llegar a realizar lo que ella se propone aprender. Porque ella no quiere dar saltos largos. Ella quiere ir con su base firme y aprender a hacerlo por ella misma. Les deseo un marco. Bendije sus, a los dos lados del cuento, sus puntadas, a los dos lados, miren, miren. Exacto, esas son las primeras desmichas que hay otras. Segundo, pasa después de hacerlo María Barrera. Nosotros venimos de muchos países con una base de aprender a coser, de saber coser, de coser y hacerlo. Y María es un ejemplo de ellos. De Ecuador, de Guayaquil, aprendió a coser allá. Ahora, cuando nosotros venimos de cualquier país, que ya sabemos coser, sabemos coser, es muy difícil aceptar lo que nosotros indicamos en una clase. Cuando usted coge una clase, tiene que empezar a seguir los pasos básicos. Como que no sabe hacerlo, ¿por qué? Porque no sabe la terminología, no sabe las técnicas básicas de aquí de la industria, pero sí le sirven sus conocimientos. Pero en eso nosotros trabajamos para reenforzar y para que sepa más técnicamente. Este es un patrón hecho con la base de ella y que para que ella vea, para poder desarrollar. Es un patrón que es básico como la primera fase que vimos en Lisset. Y luego, pues ya de ahí usted hace para hacerse su, hacer lo largo, hacerle, hacer una camisa o hacer un yaque con lo básico. Y luego, ya aprenden a hacerlo así, pero María siempre quiere hacer como ella quiere. Pero bueno, y le cuesta abrir de nuevo y seguir, volver a hacer y seguir las técnicas que le indicamos aquí en la escuela. Gracias María, porque otra cosa de las que hacemos en la industria de la postura, es si preparamos los grandes. Y también lo hacemos prácticamente todo, pero con IVA, no con terminación. Eso es lo único que a ella le faltó seguir en la regla de lo que es en la postura. Todo es invanado, todo es raw edge, o sea, nada de terminaciones. Eso es la postura. Para empezar, el desarrollo de un patrón, un desarrollo para construir cualquier garment que usted quiera. Gracias María. Y el pantalón también lo tiene. Eso fue lo que gané más estudiantes para hacer los pantalones. Y ahora tenemos también de lo básico, de clase, George. George, ¿verdad? George, también como su mami vino a la clase y dijo, la mamá puedo llevar a mi niña. Le dije, sí, qué edad tiene la niña, tráigala por favor. Y aquí está George, ¿te gusta? Ella también está. Y lo que ella dice, hizo también su bolso, lo armó. Y con la base que ustedes ven, ya empiezan los primeros de sus pollos. Y es para la ropa de los sí, el pantalón y su blusa. Con lo básico que ellos le trajeron. Y igual, ella está entusiasmada con todo lo que se enseña. Y algo que me agradó, que dijo su mamá, son jovencitas que están entusiasmando y trabajando y todo. Pero depende del ambiente que ellos ven, lo que se lleva en los sitios. Dice, maestra, a mí me gusta venir aquí. Y entonces, pues, es un gusto también que ella sea el cuento para aprender. Ahora, Cecilia, Cecilia la invitamos. Todas sus compañeras que hicieron estas multas, no tanto, pero como tenemos un grupo pequeño, las invitamos a ser parte de la segunda parte de la graduación o clausura de la clase. Como ven ustedes, Cecilia tiene su traje, que es el más tradicional para nosotros, el más en el día. Gracias, Cecilia. Y ahora, pues, no faltaba que el diseño venezolano, ¿verdad? Quiere, quiere tu estar siempre, Cecilia, quien espera. Dice de que pronto ella va a tener este viaje, ¿verdad? Y pueda llevar su... Sí, gracias. Maíz de Asia, Venezuela. Y aquí viene la segunda niña que regresó al segundo término de las clases de costura, porque estábamos haciendo las pijamas. Oye, ok, pijamas, dijo yo, ¿qué va a hacerme la mía? Y allá voy. Ella ya tenía sus conocimientos del básico y aquí está. Listo y mi casa. Anda, anda, anda. Ahora vamos, no podía hacernos, este, ya, de México. Ya, de México tenemos nosotros la visita. De Gigi, Gigi le gusta mucho el diseño, le gusta mucho lo que es el arte, y trabaja muy bien, haciendo el diseñador a la gente. Ejercita y la última, le gusta trabajar, pero más le atrae la cultura. Está deseosa, no importa, es pensar, pero aprender más. Y el quinto con penetrar en este arte, tiene su propia tajera en su casa, y ella es muy dedicada. Gracias, Gigi. Y ahora tenemos la otra invitada, ¿verdad? Pero también no quería quedarse sin hacerse su falda. Su ya que quedó, se quedó para allá, para el post, para el postgrado, dice. Pero ahorita la falda, ella quería porque le gustan las mil faldas, y hacérselas ella misma. Ok, gracias. A ver, Roxana, gracias, porque ella es la novia de la tía, y quiere encerrar como una corte de novia. Bueno, tenemos aquí a Eunice. Eunice es de Perú. Ella es igual que vino, como que dice, tengo que hacérmelo, y tengo que hacérmelo. Con unos poquitos más de pulirle, y sobre todo lo que es en el talle, y ella prácticamente tiene su vestido. Lo hizo de último, y ella se hizo, pero se dedicó totalmente para hacerlo, y trabaja muy fuerte también en hacer el cabello en mis aires, en ti, en mis aires. Gracias, Gigi. Y ahora tenemos, para que ustedes vean la continuación, en el primer momento, que es de la base de la blusa. Entonces pueden hacerlo, ya tiene un vest. Y ella quería eso, un vest para trabajar. Pues ella trabaja, es diseñadora, y no tiene cosmetología, pues ella quiere verse muy elegante, y haciendo su trabajo. Y ahí está, lo tiene ella. Lo cumplió, detenerlo, es una lectura. Pero me debe, que tiene que continuar en la clase. Y ahora tenemos a María. María, ¿no? Su trabajo. Como ya les había dicho, con bases ya de la postura, es más fuerte trabajar, con las personas que ya tienen, porque ya se impone su mismo ego. Luego que yo sea, o yo puedo, pues desarrollete, ¿ya? Pero diga lo mío, la base, el papel, que le va a quedar mejor. Y así es como María, se hizo con su vivo blanco. Yo dije, va a decorarse mucho, no importa, yo lo hago, yo lo hago, ahí lo tiene María. Y hizo con sus capitas, con sus plas. ¿Ya? Lo hizo de su diseño, a su gusto. Y también creo que le puso botones, en las mangas, que tiene el estilo table. Lo hizo, lo hizo, y bueno, no les puedo decir mucho, ahí está María. ¿Ya? Y su pantalón tiene, ábrase el jacket, por favor. No, el jacket, el jacket, no se nosa, que se nosa. Solamente a dos, ¿no? ¿El dos? Ahí no pasa. Tiene con su bragueta, y tiene con sus bolsillos, porque ella no quiso. Pues no quiso seguir el mío simple, el básico, ella se lo hizo. Ok, María. María, con sus bragos, ya. Ajá. Y hizo su besta, y la granja. También hizo su best. Ajá. Ya. Ven, solamente es vinculante. ¿Ya? ¿Sí? Ok, María. Oh, buena María. Ya, ya. ¿Qué? Ya. Muy buena María. Vamos a ir. Gracias. Ahora vamos a los vestidos casuales. ¿Ya? Áviles. Qué victoria el vestido de Áviles. Muchas victorias. Muy buenas, muy buenas, Áviles. Muy buenas. Porque de todo pasó, pero ella estuvo, que tenía que tener su vestido con mangas, y todo, y tenía que respirarlo, y limpiar su vestido. O de todo, muy estalladito, hábito, aquí. Gracias. con la mano aplicada de la clase, en el sentido de que, si, cuando ella se impone, ella continúa, 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 haciendo, y despierta su interés, y ahí está Cecilia, y su próximo vestido, en el caso, ella se lo hizo, ella misma hizo, prácticamente, la quemada confección. Y la confección es muy buena, es de buen acabado, y es que sus compañeras, se motivan a continuar, y ver que el acabado, es mucho mejor, y ella, que se enseña, y ella también se aplica, para ser igual. María Barrera, con su vestido, de religión, con su vuelo, y sus manitas también, con su vuelito, haciendo de fuera, María, ahora, por favor, que pasen todas, con la corteza, que es María, porque la novia, viene a mí, sigan, sigan, todo el grupo, ahora, un aplauso a todas, por el esfuerzo, que a mí, quiere seguir, quiere seguir, a ver, venga, la novia, ven a Georgia, ven a todos, ven a todos, la novia, y tú también, y después, dice, eso es después, día de todos, oh, bueno, antes que nada, quiero darle las gracias, a la maestra, a Justo, yo pienso que, educar, no es simple, y sencillamente, tener conocimiento de algo, sino también, tener dedicación, y pasión, para hacerlo, yo creo que, Justo, y la maestra Leonor, hicieron un gran equipo, porque es como, la disciplina, unida, con la dedicación, y la pasión, que ambos ponían, para que nosotros, pudiéramos aprender, este bello arte, que yo creo que, debemos valorar, lo hecho a mano, es difícil, de verdad, coser, aprender a hacer, un patrón, las medidas, yo me siento, muy bendecida, y afortunada, por estar con este grupo, de mujeres, luchadoras, emprendedoras, que muchas veces, venían del trabajo, a las carreras, para las clases, o alumnas, tenían que venir a toser, e irse a trabajar, yo creo que, es bonito saber, que somos mujeres, que estamos buscando, la manera de aprender, y de salir adelante, en este país, de inmigrantes, y esa oportunidad, nos ha dado, doña Leonor, con su enseñanza, de que podemos aprender, algo más en la vida, que quizás en un futuro, nos sirva para algo, muchas felicidades, a todas mis compañeras, porque admiro, todos sus trajes, todos sus talentos, espero yo también, que estoy empezando, poder llegar al nivel, de todas mis compañeras, y poder ser, así tan talentosas, como ellas, y como la maestra Leonor, y como Justa, gracias. Yo quiero agradecer a Dios, y también a la maestra Leonor, Justo, y al comité cívico ecuatoriano, por darme la oportunidad, de aprender, este arte de la postura, gracias por su paciencia, su dedicación, su esfuerzo, y también, este, quiero agradecer, a todos los que hicieron, posible este evento, a cada uno de ustedes, los que, tal vez ustedes no pueden ver, frente a cámara, pero han estado trabajando, arduamente, detrás de cámara, muchas gracias. Bueno, de mi parte, lo que queda, por decir, es a nombre, del presidente, y así está aquí, este Mario, acompañándonos, agradecerlo también, que ha sido posible, estar con nosotros, y, nosotros trabajamos solo, es comunidad, comunidad, y comunidad, hacer todo lo que podemos, y sea nuestro alcance, y más, se hace fácil el trabajo, cuando las personas operan, operan de manera, de que, si algo se propone, lo hagan, lo cumplan, y les sirva, para ustedes mismos, y aún no se siente, verlas así, tan lindas, como están hoy día, me siento muy orgullosa, de cada una de ustedes, y les felicito, y quiero que continúen, siempre adelante, y sin entretenerse mucho, para que aprendan más, sí, amor, y aquí hay, decisiones, y aquí está, aquí está, sí, aquí está, Naciones Unidas, no se siente, no se siente, esta clase, a mí me, me da, y es mucho, porque ustedes, es decir, el comité da cabida, para toda la comunidad, no solamente, es Ecuador, tenemos, todo, es decir, todo el que necesite, pues aquí estamos, y decimos, presente, presente, para todos, para ayuda, y lo que podamos, estamos siempre, para ustedes, bienvenidas, y continuaremos, continuaremos, y alguna vez, se cumpla, lo que, hay algo, siempre detrás, de decir, podemos hacer algo, para podernos ayudar, en todos, porque no formar, una sociedad, de trabajos, y que necesitamos, y, es un poco más, porque estamos, muy malas, y, no es un guir, porque estamos, y sabemos, todos, tenemos, gracias, y, cuídense, Cuídense, gracias.